Si, 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 si Llega, 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 llega Ah, bueno ¡Va! Dale, dale Zorachi, dale Zorachi Merda Igual no tiene nadie Dale, dale, dale Que la tenés, dale que la tenés Listo, listo Oh, oh, la concha Dale, galera, casi Dale Dale, dale, dale Dale, dale Cavani ¡Va! 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 Vamos, la concha, la vamos ¡Hurugacho, hurugacho! ¡Hurugacho, hurugacho! ¡Hurugacho, hurugacho, hurugacho! ¡Hurugacho! ¡Vamos, Camari!